Y como siempre, Hernán Torres y los solitarios, purita calidad. Ya no te quiero, ya no te amo, no me pidas cariño. Si terminamos y acabamos, vete y déjame ya. Cuanto me entes más mi vida, cuanto amor traicionero. Ya no dañes más mi vida, que sangra por tu traición, que sangra mi amor, por tu traición. Ya no te quiero, ya no te amo, no me pidas cariño. Si terminamos y acabamos, vete y déjame ya. Cuanto me entes más mi vida, cuanto amor traicionero. Ya no dañes más mi vida, que sangra por tu traición. Que sangra mi amor, por tu traición. Y vete ya, déjame tranquilo. Por favor, no dañes más mi vida. Y que le adiós, perdón por tu traición. Y que le adiós, perdón por tu traición. Y nos vamos. ¡A la familia, a la familia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A la familia, a la familia, a la familia!